¡Suscríbete al canal! 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 Si te cae el jabón vas a decir Y en polvo Si te cae el jabón vas a decir Y en polvo Ya hay que mamarlo Güey, vámonos güey Güey, Axel, acá arriba hay barriles Güey, Axel, acá arriba hay barriles Aquí, aquí, aquí Güey, para que te completes Güey, tú es bien bajo Ya vayan agarrando Véanse boteando Véanse boteando Véanse boteando Ven acá Ven acá la bandera Sancho, Sancho Ven acá la bandera Cambio de posición Sancho a panza Sancho a panza Y ya hay 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 como mío 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 y y y y y y y y No, 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 no. No, 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 no. ¿No hay más espadas? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Más así, es casi Me van a tossear ahora Tengo un error, me va a agarrar friar ¡Dios! Espérense, espérense, quieren probar algo Suben al auto, suben al auto, pero encima nomás Vámonos Ah, ya Y el señor deja de andar haciendo pichaterías, dice Vámonos No, yo creo que lo voy a matar igual Uy, tiene un tren, ¿sí? Sí, acá es un tren, dice La mía que está en el que cree que está en esta arborzita No me vas a matar, yo quiero que se va a matar No, no, no se acerquen tanto wey Voy a tratar de hacer eso que está ahí Avante, no se acerquen tanto wey Ahí se me cae una de ahí Voy a subir por el bot wey, no se acerquen tanto Reste de ahí, recupera sangre wey ¡Dios por su santo! ¡Como me cojo todo! ¡No está bien! Los misiles no me están sirviendo de mucho ¡Uy! Ya voy para casa Acércate, este... Boy Ways ¿Qué es? ¿Esta no te vea solo? No te vea solo Adelante santo, pinche acceso we Un Jedi y nunca... No, los mandalernos no son mejores juntos ¡Dios junto! ¿Te hiciste eso? Si Estoy chingado hasta abajo we ¿Dónde cae el otro? ¿Dónde cae el otro? Ah, está por ahí Ya, ahí está enfrente we ¡Vámonos plays! Voy, voy ¡Eso! ¡Arriba! 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 ¡Perdón! 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 La acuallera que venga, lo fusilan o lo devuelven? No Bueno Bueno, tú lo... Dejame, eh, dejame... Dejame, se escogiste a un asunto, eh Ahí vienen, ahí vienen Ahí viene uno más we Acá están Acá está Está arriba, está arriba Están arriba, güey Sí, sí, sí Se fue Se fue el desgraciado, güey Nos vio bien rudos, güey Piense la ventana Estos, güey, están bien putos malos Hay que vayas a hacer como caramos Hay uno con el equipo de esta manera Ah, no, no, las pinches cordas Las cuerdas Amante, güey Se vende, güey Looteate, güey No, ya no, ya no, ya no Está, 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 está Esto, esto, esto Voy a intentar salir con la roca Acá está, acá está, acá está ¿A dónde, güey? ¿Arriba? Está, 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 está Ah, sí, güey, en la casa ¿Esta lo ves? Acá está, güey, acá está, acá está Acá está Muy tarde ¿Sí lo bajaron? Se aventó No, 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 no No, 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 no podíamos aventarnos Acá dentro, acá dentro Abajo, abajo, arriba Arriba Está cayendo Arriba, arriba, arriba No, 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 no No mames, güey A huevos, me hicieron uno Falta uno, güey A huevos, se cayó uno, güey ¿Viste eso? ¿Dónde estás, güey? ¿Dónde está tu corona, güey? Digo, tu corona, tu tarjeta Del Axel, güey Allá la grabó Ya lo revuvo Aguanta, va En corto, agarra la corona, este... Axel Agarra la corona, Axel En tu tiza Y si veo a tu mamá Vámonos Vámonos Entre esos cinco hay unos acá que están bien jodidos Y ya revivieron a uno, güey Espero que no sea tarde, espero que no sea tarde del canate Vámonos Vayan recargando sus armas La verdad No he gastado balas Eso les da mi equipo de maniobras No se paren tanto, güey Púntense más, güey Por aquí hay alguien, por aquí hay alguien ¿Ya lo bajaste, güey? Vamos todos juntos Sí, güey, estamos acá, güey Está adentro de la casa, güey Adentro de la casa hay uno Ponte chingón, Velasco Hay uno adentro, güey Son dos, son dos No, trae sable, güey Me va a bajar, ya me bajo, güey Trae sable, güey Ya Muy chingón, si les ganas, pinche Velasco, güey Sí, no, güey Casi, no Casi, no Me los baje a dos, güey No, no, no Sí, güey, ya nada más quedaba uno, güey Hijos de puta Uy, qué buena partida, güey Tu buena, güey Era muy buena partida Tienes mucho, güey Un machado para su bebé Sí, güey Oh, vivo, todo listo No, invienta la mandraga No, invienta la mandraga, que estás jugando solo Vamos Vamos, vivo Ahora, ahora, ahora ya es puro de machos, güey ¿Ahora tú? Puro de machos No, de puros machos ¡Vamos! 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 Gracias.